Buenas tardes, hoy quiero interpretar para vosotros un tema con variaciones que compuso Fernando Sor para guitarra. Fernando Sor es un compositor español muy importante para la guitarra porque revolucionó la forma de tocar y compuso obras preciosas durante la época del clásico romántico. Esta pieza es muy clásica en cuanto a que usa muchas técnicas que podemos encontrar incluso en Mozart. Pues Sor también hizo un tema con variaciones sobre temas de Mozart, de la flauta mágica, por ejemplo, y parece que los aplicó aquí. El bajo alberti es aquel que se mueve en el bajo de forma muy simple, haciendo un arpegio en el acorde que esté tocando. Por ejemplo, en el tema principal. Podemos escucharlo abajo. Eso sería un tipo de bajo alberti. También hace escalas, arpegios, también hace ornamentos muy clásicos, como por ejemplo este. Entre otros muchos. Y luego va haciendo variaciones sobre ese tema principal, que lo veréis en este vídeo, separadas por transiciones. En una de las variaciones las hace por arpegio. Otra hace una especie de trino, que parecen pajaritos cantando. Etcétera, como ya veréis a lo largo del vídeo. Se introduce con un andante largo, que es una introducción. Luego viene el tema y luego vendrían cuatro variaciones. La tercera está en modo menor, lo que le da un toque más oscuro y más solemne. Y la cuarta termina de hacer unos arpegios con ligados bastante complejos y virtuosos. En aquella época, los temas con variaciones servían para lucir y dar esplendor al instrumento. Espero que os guste mi interpretación. Podéis suscribiros, dar me gusta, comentar, compartir con vuestros amigos si os ha gustado el link de YouTube. Y os mando muchos besos desde Sevilla. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!